¿Cómo te sientes ahora? Porque ahora hablas hasta palabras mexicanas con todos nuestros amigos que estaban allá adentro. Sí, es verdad. Ahora digo platicar, chav. Platicar. Sí, pues nosotros ni hablamos, pero ahí es platicar. Madison, y ahora que hablamos de eso del español, ¿te gustaría perfeccionarlo y hacer una carrera en los medios hispanos o qué te gustaría hacer? Claro que sí, ojalá esto me va a abrir muchas puertas para hacer eso. O sea, definitivamente me voy a comenzar con mi clase de dicción español, pero creo que ya tengo un base súper fuerte y me siento muy orgullosa también de mi español.